¿Cuáles son los tips o consejos para el colega productor asesor de seguros que interviene en operaciones de seguro de transporte y en particular aquellos problemas que surgen o que detectan a la hora de la liquidación de los siniestros? Sí, es un tema interesante. Creemos fundamental la participación del productor de seguros, sobre todo asesorando a los clientes en materia de siniestros vinculados con el transporte de mercaderías. ¿Por qué es tan importante? No solamente por el apoyo y el asesoramiento que le va a dar el productor como consejero del asegurado, sino básicamente porque los tiempos y los plazos que se manejan en este tipo de sitios son muy cortos. Y cuando los plazos son cortos, el asegurado, por supuesto, quien primero llama es al productor de seguros y es el productor el que va a dar la respuesta inmediata. Pese a que el productor, desde ya, cuenta con el apoyo de la compañía y los profesionales que intervienen. De nuevo, no solamente es importante la rapidez con que tiene que estar el productor, sino que un siniestro de transporte de cargas puede ocurrir también en un dinabi, en un sábado, en un domingo y siempre es el productor el que está al lado del asegurado en esos momentos. Hay algunos temas con los que nosotros nos encontramos siempre en conflicto, generalmente en conflicto, en conflicto de cobertura me refiero, y en los que el productor puede generar un apoyo. Lo primero que les recomiendo a los productores yo es que cuando ocurre un sitio de transporte de mercaderías, den intervención en el de la compañía y se apoyen, por supuesto, en el liquidador que la compañía asigna para afrontar esa pérdida. Pero sin perjuicio de eso, les voy a dar unos tips que me parecen que son muy importantes para que el productor tenga en cuenta al momento de anoticiarse de un siniestro de este tipo. Una de las cosas que yo recomiendo a los productores siempre que hagan cuando ocurre un siniestro de transporte terrestre de carga es ver bien la documentación del transporte. Supongamos que hablamos de un faltante, de una pérdida o de un daño, siempre es muy importante y de manera urgente que el asegurado observe los documentos del transporte de mercadería. Supongamos que un asegurado X recibe una mercadería con un faltante, ese faltante debe asentarse en el remite de transporte de mercaderías tan pronto como la recibe, el plazo es perentorio, porque eso genera que el asegurador luego no solo pueda determinar el daño, la ocurrencia temporal del daño, sino también que el mismo ocurrió durante el transporte y hay un tercero a quien debe responsabilizar o quien puede responsabilizar. Otro tema que es importante y que no está vinculado directamente con la línea de siniestros, pero sí de manera indirecta, pero que suele generarnos mucha consulta de productores y asegurados vinculados con transporte terrestre, que es la famosa cláusula de eximisión de responsabilidad o de exoneración de responsabilidad transportista. Sin entrar en demasiado detalle y en mucha historia, surgió hace varios años, ya más de 10 años, fallos de la Cámara Federal de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que entendieron que el robo de mercaderías dejaba de ser un caso fortuito o un eximente de responsabilidad para los transportistas. Esto, por supuesto, puso de nuevo en cabeza del transportista su responsabilidad directa, aún en casos de robo, y esto generó que los transportistas primero intentaran deslindar su responsabilidad anotando una cláusula de eximisión en los remitos o en las cartas de porte que amparaban el transporte de la mercadería. Eso los tribunales entendieron que era nulo, que no tenía vigencia. Entonces fueron un poquito más los transportistas y pidieron a los asegurados, a sus clientes, a los dadores de carga, que incorporen cláusulas de no repetición en las pólizas, porque entendían que la aseguradora pagaba los siniestros y luego les repetía contra ellos, y esta era una manera que podían ellos hacerse de una exoneración de responsabilidad de un tercero sin incorporar al contrato de transporte y que eso sí tenga validez. Independientemente de algunos fallos que han entendido que también esa cláusula es nula, la verdad es que tiene vigencia. Tiene tanta vigencia que hoy una gran cantidad de transportistas se niegan a tomar carga si las pólizas no tienen incorporada esa cláusula de eximisión. Por eso es muy importante que los productores, que en el momento de la suscripción seguramente le piden la incorporación de estas cláusulas en el certificado de cobertura o en las pólizas, entiendan cuál es el objeto de esta cláusula de eximisión, entiendan, y esto es muy importante, porque en el momento del siniestro si no nos encontramos con un problema, que entiendan que la cláusula de eximisión debe aclarar quiénes son los sujetos eximidos, o sea, a quién la compañía aseguradora no va a repetirle eventualmente en el caso de un siniestro, y que el certificado tenga esa información. ¿Por qué digo que es importante? Porque si en el caso en que ocurre un siniestro esa cláusula es ambigua, o esa cláusula no determina o determina un transportista distinto al que efectivamente transportó la mercadería, esa cláusula va a perder virtualidad por supuesto y el asegurador va a repetir contra el transportista. Esto no va a generar simplemente que la aseguradora repita, sino que seguramente le va a generar además, como ha pasado, conflictos entre asegurado y transportador, y eso va a repercutir seguramente en su accionar como productor. Así que es muy importante tener especial cuidado en eso, entender que la cláusula no aplica siempre, sino que hay algunos casos como la falta de entrega, o sobre todo la culpa grave del transportista, que está bien claro y bien establecido en la cláusula de eximisión, donde esta exoneración no opera, y la aseguradora luego de indemnizar eventualmente va a repetir contra la empresa de transporte. Gracias por ver el video.